San Isidro de Lules recibe en Rally Provincial Tucumano y todos sus protagonistas. Viva la séptima edición y la segunda fecha del Campeonato 2013. Por caminos consolidados, Cianbón, Potreo de las Tablas, Potreo de las Tablas, Papeleras, Mercedes, Ruta 321, 26, 27 y 28 de Abril. Viva en Rallys, Invicta, Municipalidad de Lules.